bienvenidos a un nuevo capítulo de animal life yo soy pop machine y normalmente estaría con nick mellow y con search pero bueno pronto volveremos a estar juntos pero mientras tanto vengo a traerles un lanzamiento de un grande del pasado llamado tempo tempo para los que no estén tan familiarizados fue uno de los líderes del movimiento hay quienes se atreven a decir que si no hubiera sido porque tempo estuvo en la cárcel él estuvo en la cárcel durante 11 años salió en el 2013 que si no hubiera sido por eso tempo hubiera sido el movimiento del líder del movimiento puertorriqueño pues nunca lo sabremos pero hay gente que lo afirma para que entiendan la importancia de esto y esta vez viene con el señor nicky jam y es muy importante pues todo esto que estoy diciendo porque los grandes de la escena de puerto rico le tienen mucho respeto al señor tempo por sus logros artísticos y por lo que hizo en su momento por el movimiento del de lo que en su momento fue el rap puertorriqueño y también otros sonidos como el reggaeton porque pues tempo también estuvo en beats con dembow y ha estado en beats con dembow y pues mucho antes de que existiera el movimiento fría no existió el movimiento de free tempo para que sepan entonces entonces bueno viene tempo esto sale por el catálogo de rimas music y viene con nicky jam entonces vamos a ver cómo es esto yo te doy lo que tú quieras solo ya una melodía bastante bastante nicky jam parece que va a ser un reggaeton masoquista dirigido por fernando lugo beat de los jedis bueno entrada tenemos un beat que es bastante oscuro que sorprendentemente no es muy bailable aunque tiene un tiene un ambiente que podría llegar a ser como oscuro de discoteca el dembow y la y el bajo no jalan lo suficiente para que se sienta como una canción bailable se siente también un asunto retro con el azul como con el aspecto de la armonía y de y el tipo de melodías que se usan un estilo de nicky jam bastante tradicional y típico de nicky jam funciona bien y pues ansioso por ver que va a traer tempo acá a la mesa mami tú me tienes motivado con esa boquita tú me tienes hipnotizado que yo sé que estoy mal acostumbrado siempre estoy buscándote para darte en todos lados que no se te olvide tú eres la que pide que yo siempre vire pa que te castigue que no se te olvide bueno de entrada de entrada vemos un estilo muy diferente al que tenía el señor tempo en el cuando yo lo alcancé a escuchar que es más desde el asunto del trap puerto ve del trap no del rap puertorriqueño del rap incluso maliantoso y la cosa muy por el estilo de delito y polaco en su momento y y pues bueno interesante me parece que no es tan potente como como me esperaba que fuera tú eres la que pide que yo siempre vire pa que te castigue baby yo te tengo adicta porque cuando estás solita siempre me buscas de nuevo y yo te sigo el juego tú eres una masoquista yo sé lo que a ti te excita siempre estás buscando fuego y yo te sigo el juego ella me dice papito dame esta que la piel se me erice también le gusta que le dejen cicatrices y con su mano ella misma se deslice que fue lo que yo hice quiere que le dé y que nunca pare ella quiere más y eso vamos a darle cuando se trepa encima no quiere bajarse ella quiere eso nunca enamorarse ella pide más y eso vamos a darle cuando se trepa encima no quiere bajarse ella quiere eso nunca enamorarse bueno entrada uno ve que pues no sé me parece una oportunidad tal vez no tan aprovechada como pudo haberlo sido lo que más resalta en este junte es el junte el vídeo está bastante bien o sea el vídeo te mantiene detenido tiene buena dirección de arte tiene buenos fotogramas pero siento que hace falta potencia en lo que en lo que está pasando a nivel como como de impacto visual siento que también los perfos de tempo y de nikki no tienen mucha energía pues tanto en la parte como como audiovisual como en cuanto a comunicación con cámara y y si como que los chanteos tampoco estaban tan potentes como me los imaginaba y cuando estás solita siempre me buscas de nuevo y yo te sigo el juego tú eres una masoquista yo sé lo que a ti te excita siempre estás buscando fuego y yo te sigo el juego 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 me hice acá ni quien y ni que ni quien y yo diáno y me lo tengo dos leyendas dos arquitectos de la música urbana dos leyendas dos arquitectos de la música urbana bueno esto pues ya no requiere mucha explicación ni que llame una persona Que él mismo se autodenomina el Fénix Él estuvo en los inicios del reggaetón Después desapareció un rato Y después volvió para quedarse con todo Posicionándose como efectivamente Una de las leyendas de lo que es la música urbana latina Y Tempo, que es un pionero absoluto Muy respetado en la escena puertorriqueña Y pues que también se merece su espacio En el panteón de las leyendas Por lo menos en lo que es la escena de Puerto Rico Urba y Rome Y esto fue todo aquí en Masoquista de Tempo con Nicky Jam Bueno, no tengo mucho más que agregar Pero voy a hacer un wrap up ahí de todo lo que dije Esto es efectivamente un junte de leyendas Hay dos nombres muy importantes Como lo son Nicky Jam y Tempo Siento que, vuelvo y lo digo Una oportunidad que a mi parecer es bastante desaprovechada Siento que no es una canción tan potente Siento que tiene unos puntos en producción Que no le permiten ser más perreable Por decirlo así Y siento que los chanteos y las partes de Tempo Les hizo falta mucha de la potencia Que espera todo el que conozca Tempo Ahora, es viable que quieran reposicionar a Tempo Y darle un lenguaje más reggaetonero Más pop Como pasó, digamos, en el caso de Anuel Que venía de unos códigos muy, muy urbanos Oscuros del trap Y pues se pasó a un código muchísimo más comercial Muchísimo más pop Siento que, en el caso de que ese sea el intento Siento que igual hace falta potencia en algún sentido Ya sea potencia melódica, vocal En cuanto a flow Se quedó un poco corto La intención de esta canción Con la participación de Tempo Tengo que decir que me esperaba más O sea, yo sé que Tempo tiene mucho para dar Tempo es una leyenda Es un pionero, como ya lo dije Pero bueno, lo importante no es lo que yo pienso De todo esto, sino lo que opinan todos ustedes Entonces, ya sea que a ustedes les guste esto Y le den su like O no les guste Y le den su dislike Vayan y dejen en la casilla de comentarios Todo lo que ustedes tengan para decir Sobre esta canción Sobre este video Recuerden suscribirse Para mantenerse atentos De todo lo que es esto De la música urbana A nivel internacional Sobre todo la música urbana en español Que es de lo que más estamos pendientes En este canal Recuerden que yo soy Pop Machine Que normalmente estaría con Nick Melo Y con Serge Y que esto fue todo por hoy En este capítulo de Animal Life Y además să le duchis Y que esto fue todo qua Y que esto fue todo Hemos Y que esto fue todo Gracias.